Música ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, estamos aquí en el evento de Megit, en la finalización de la semana deportiva y la verdad pues aquí todo muy competitivo, este evento es para ustedes, para todos ustedes y pues a darle, a darle, a finalizar esta semana con todo Excelente partido, fue un partido muy reñido, muy peleado, lamentablemente no fuimos los ganadores pero es lo importante que estamos aquí divirtiéndonos, todos juntos como planta, como equipo que debemos de ser y pues nada, vamos a divertirnos un poco Música Mi nombre es Luis Tobar, estamos en el área de reclutamiento pues ahorita ya vamos a las semifinales, vamos a jugar contra Aerotec y pues a tratar de llegar a la final y muy buenas instalaciones Pues la verdad estuvo muy reñida la final, estuvimos pues jugando parejo y pues no se nos dio el partido este, tuvimos varias oportunidades pero pues desgraciadamente pues jugaron un poco mejor ellos Mi nombre es Dolores Alas, soy del área de materiales, muy agradable El ambiente, deberían hacer más eventos Buenas tardes, me llamo Francisco Ibarra, esto es una actividad muy padre pues para convivir con toda la gente de la planta Pues bueno, también para hacer un poquito de ejercicio y pues hay que seguir con estos tipos de torneos para seguir promoviendo la amistad entre toda la planta Música Mi nombre es Polo Ortiz, la verdad fue una final muy reñida, muy interesante estuvieron muy buenos los juegos, pasamos a la final pero lamentablemente la perdimos Hola buenas tardes, mi nombre es Cristian Rivera, soy el gerente del área de producción El evento me pareció realmente muy padre, veo aquí reunido a la mayoría de los departamentos todos trataron de sacar un equipo para representar a su área para que sintieran el orgullo realmente de pertenecer a cada uno Nosotros como staff tratamos de apoyar también haciendo un equipo nosotros mismos aunque se rieran de nosotros, pero bueno, el esfuerzo se hizo y realmente veo que la gente lo está disfrutando mucho espero que los próximos años igual vengan, saquen más equipos o bueno, para divertirnos todos aquí como Familia Magic Música 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 Buenas tardes, mi nombre es Rafael Hernández de Mejora Continua Estos eventos son importantes para fomentar el trabajo en equipo es importante que todos nos conozcamos fuera de la planta la verdad estoy muy divertido y la estoy pasando de maravilla con los compañeros muchas gracias Música Música ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Garza del equipo Buchones nos murimos en la raya, estuvo bueno el juego este, lamentablemente perdimos pero hay que esperar la revancha ¿Qué tal? Daniel Mendoza el departamento de calidad de Parkway Hamilton Sunstrand un evento muy padre que nos ayuda a convivir con todos los departamentos y con toda la gente en la planta haciendo la convivencia muy agradable y el trabajo en equipo muy llevable gracias Música Música Bueno, mi nombre es Jesús Torres García soy de la planta de PHS y el evento me está pareciendo un muy buen valga la redundancia un buen evento para fomentar la el compañerismo entre nosotros y para lo del ejercicio me parece muy bien un muy buen evento por parte de la planta Música Mi nombre es Miguel Dueñez es portero del equipo de Buchones lamentablemente perdimos la final lo bueno fue estar acá conviviendo con toda la familia Megit agradecemos a la empresa por este tipo de oportunidades y un saludo a toda la planta de PHS gracias Música y yo creo y estoy convencido de que vamos a lograr mucho mucho y esa visión que compartimos de ser la mejor planta de la división lo vamos a hacer gracias al esfuerzo de todos ustedes Música 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 Música